Seguimos hablando de la Navidad, porque hablábamos de la pirotecnia, pero en este caso hablamos de festejos. Festejos que se vienen en muchas localidades. Yo te decía, Papá Noel empieza a recorrer cada uno de los pueblos y ciudades. En Cerodino se vienen actividades por Navidad, por Nochebuena. Festejos para los jóvenes también, después de las 12 del 24 y después de las 12 del 31. Estuvimos hablando con Marilina Scani, quien es la Presidente Comunal, que nos da detalles de todos los festejos en los próximos días. ¿Vos sabés qué? Mauricio, el encargado del correo, tiene en el correo el buzón para las cartitas de Papá Noel para todos los chicos del pueblo. Así que bueno, yo lo voy a ir a visitar también para hacer un videito con él, pero ya te lo cuento a vos, a esto. Que la idea es que todos los chicos del pueblo vayan a dejar su cartita, porque nosotros ya le avisamos a Papá Noel que las venga a buscar acá a Cerodino. Papá Noel va a estar pasando el sábado 23, va a recorrer el pueblo, les trae un regalito a todos los chicos, le va a sacar la foto como todos los años. Y a su vez se va a llevar todas estas cartitas que está juntando Mauricio en el correo. Papá Noel nos viene a visitar en el Laberinto Saer a las 19 horas, o a partir de las 19 horas, para sacarse foto con todos los chicos. Y además de la visita de Papá Noel, nosotros vamos a habilitar el Laberinto Saer, en donde van a estar los chicos con la tirolesa, para que todos se puedan divertir. Y además van a estar todos los feriantes locales, teniendo ahí todo lo que ellos venden, para el que le falte algún regalito. Para Papá Noel puede pasar también a comprar algo o encargarse lo que después Papá Noel se lo va a llevar a su arbolito. Bueno, también están organizando fiestas para los adolescentes, podemos decir, para que se puedan quedar aquí en la localidad. Sí, Mili, ya tenemos organizados 24 de la noche en el playón, en donde ya está contratado el tema de la música y, bueno, obviamente la seguridad. Lo mismo vamos a repetir el 31. Nosotros, gestión anterior lo venía haciendo, nos parece muy positivo que los chicos y adolescentes de nuestra localidad se queden en el pueblo, que disfruten entre ellos. Así que, bueno, es muy lindo porque ya todos los grupos están armando a ver cómo se juntan y qué llevan, porque ellos llevan, los grupos se van identificando. Algunos con todo un sombrero, otros con las conservadoras, porque llevan cada uno a su conservadora, pero con luces. Entonces, todo por motivo navideño, ellos se van y se encuentran a partir de la una aproximadamente en el playón del pueblo y ahí se quedan hasta la madrugada. El evento va a ser, arrancaríamos tal vez tipo una, como hacemos todos los años, hasta las 5 de la mañana. Bueno, entonces, todas las invitaciones hechas ya para este fin de semana y el próximo. Sí, vienen muchas cosas, así que, bueno, se vienen las fiestas ya que está a aprovechar, a saludar a todos, que tengan una feliz fiesta, que tengan una feliz Navidad y que este próximo 2024 que se viene sea mejor que este que estamos despidiendo.